las albóndigas son un plato clásico sin embargo en este vídeo vas a aprender a darle un giro fantástico la vamos a rellenar con mozzarella tomaticos cherry y albahaca para que sorprendas a tu familia como todo un chef y ahora manos a la obra mezclamos en un la ayuda de un parisien realizamos una pequeña cavidad dentro del queso y reservamos el restante luego colocamos la hoja de albahaca y el tomate cherry tomamos una bolita de carne y formamos las albóndigas cubriendo los cubos de queso mozzarella con el tomate presionando bien para que queden compactas precalentamos una sartén a fuego medio colocamos dos tazas de salsa de tomate en la sartén agregamos las albóndigas con cuidado y cubrimos con las otras dos tazas de salsa restante llevamos a cocción tapadas y a fuego medio bajo por unos 30 minutos o hasta que las albóndigas estén bien cocidas a la mitad de la preparación las destapamos y volvemos a bañar las albóndigas con un poco de la salsa retiramos las albóndigas de la salsa y reservamos rectificamos sal y pimienta y agregamos los restos de queso mozzarella y revolvemos hasta que se fundan para que lo compartas en la mesa cuenta la historia que el sultán suleiman al caer de su caballo perdió casi todos los dientes su esposa dio la orden a los cocineros que sólo prepararán carne triturada y así pasaron años comiendo albóndigas retiramos del fuego servimos y listo para realizar esta preparación en versión light puedes sustituir la carne de sachicha italiana por pavo molido de esta forma estarás reduciendo el aporte de grasas saturadas de la receta cuando prepares estas albóndigas es muy importante que cuides la manera en que la formas tienes que apretarlo un poco para que el queso no explote y se derrita todo en el sartén cuide ese detalle y te van a quedar como todo un sartén